Y como una aventura más dentro del programa 12 vientos 12 aventuras, este próximo viernes la Asociación de Hosteleros de Campo de Criptana, en colaboración con la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos y coincidiendo con la celebración de la 34ª Semana Cervantina, pone en marcha una nueva iniciativa gastronómica a base de platos basados en la cocina del Quijote. Un proyecto que tal y como explicaba el presidente de la Asociación de Hosteleros, Jerónimo Olivares, busca recuperar platos tradicionales con el fin de darlos a conocer al público en general y especialmente a los más jóvenes. Hemos tratado de hacer un tipo menú degustación, poniendo cuatro platos cada local para que la gente lo pueda degustar en pequeñas porciones, saldrá sobre dos cincuenta más o menos así, cada plato para que la gente lo pueda degustar, entonces cada uno ha escogido cuatro platos diferentes o por lo menos que no seamos todos los mismos platos para que la gente se pueda degustar en diferentes sitios o en el local que así lo quiera, poder degustar platos típicos que probablemente, normalmente y sobre todo la gente joven pues no han probado ni saben de qué son. En relación a esta iniciativa destacar que los usuarios y vecinos de otras localidades podrán disfrutar de la misma desde el día 20 y hasta el próximo 27 de abril en un total de 20 restaurantes, bares y cafeterías, degustando hasta 15 variedades de platos distintos a un precio de dos con cincuenta euros. Restaurante Atila, Bahía de María, La Cueva de la Martina, Casa de la Torrecilla, Alforjar de Sancho, Las Musas, Mirasol, Restaurante Pículo y el restaurante Estación de Servicio de Los Molinos. Y los locales que son entre bares, cafeterías y tal es el Bar Jiva, el Café La Rosa, el Yesterday, el Bar Eugenio, el Bar Castillo, el Bar de Pinchos, el Diques, la Cafetería La Dama, Bar Las Colinas, el Bar Barabar y Bar Escuela. Entre todos hemos tratado de hacer gachas, galeanos, salmorejo, pisto manchego, vigas de pastor, duelos y quebrantos, tiznado, queso frito, revuelto de matanza, en fin, una serie de platos más o menos que son de las tradiciones más o menos antiguas que con el tiempo normalmente no se hacen, se han perdido muchos de ellos y que queremos tratar de recuperar un poquito. El proyecto gastronómico que tal y como informaba la concejal de turismo Alicia Pérez Bustos viene a completar el gran programa de actividades realizado por la Asociación Hidalgos Amigos de Los Molinos en colaboración con diversas asociaciones y colectivos de la localidad. La Asociación Hidalgos Amigos de Los Molinos en esta ocasión también han contado con varias asociaciones que van a ser los que también adornen, por llamarlo de alguna manera, en esta ocasión gastronómicamente lo que va a ser esta Semana Cervantina. Hay que sobre todo agradecerles pues esta colaboración que están teniendo en todas las actividades de las 12 aventuras, 12 vientos, 12 aventuras que estamos celebrando desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Campo de Criptana durante todo este año. Pues no lo duden y degusten estos platos que a buen seguro serán del agrado de todos tanto en calidad como en precio.